Justamente el gobierno nacional amplió su estrategia para combatir la trata de personas en niños. Hoy lanzó una red para proteger a los menores de edad de los tentáculos de estas organizaciones criminales. ¿Por qué te pasó? Sin saberlo, muchos niños y jóvenes caen presos de redes de explotación sexual que se acercan con promesas de hacer realidad sus sueños, pero lo cierto es que son obligados a todo tipo de vejámenes. Prueba de ello es la captura de estas cuatro personas que golpeaban, torturaban y cobraban cuotas de dinero a menores de edad tras obligarlas a tener relaciones sexuales. Para atacar esta ola de violencia que va creciendo y afectando a los menores, el gobierno lanzó la red Protegerlos es conmigo. Esta red lo que busca es que todos los colombianos sepamos y entendamos que es con nosotros, con cada uno, la protección a la integridad física, psicológica y sexual de toda la niñez y la adolescencia colombiana. En lo corrido de este año, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar restableció los derechos de 185 menores de edad, de los cuales 151 corresponden a niñas y 34 niños que eran explotados sexualmente. Nos debe preocupar como sociedad un solo caso, porque aquí un solo caso es una vulneración no solo a la individualidad de los ciudadanos colombianos, sino a toda la sociedad, a toda Colombia. Prevenir y erradicar este delito es el objetivo principal del gobierno nacional para evitar que los niños sean explotados por las redes sexuales infantiles. Gracias.